La edición número 81 de los Globos de Oro se presenta como un evento cargado de expectativas para el panorama cinematográfico de este y del siguiente año. La película Barbie se presenta como la protagonista con sus notables nueve nominaciones, empatando con Cabaret en la segunda posición histórica. Esta edición llega en un momento crucial, pues la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se ha enfrentado a desafíos relacionados con escándalos de racismo en el 2021. Tras un cambio de dueños, la nueva junta directiva y las promesas de mayor transparencia reflejan un esfuerzo por recuperar la credibilidad y prestigio de estos premios. El abanico de nominaciones revela una fascinante mezcla de géneros y orígenes cinematográficos. La presencia de directoras como Greta Gerwig y Celine Son en la categoría de Mejor Directora marca un hito importante para la inclusión de voces femeninas en roles de liderazgo en industria. Asimismo, la inclusión de películas extranjeras como Anatomy of Fall y The Zone of Interest no solo agrega diversidad cultural, sino que también desafía las convenciones, como la perspectiva alemana sobre el holocausto nazi. Este enfoque y el desafío de estas convenciones contribuyen a la riqueza y complejidad de la competencia. Con Barbie Oppenheimer y Killers of the Flower Moon destacando en categorías claves, la atención se centra en la competencia por mejor película dramática, mejor guión y las actuaciones destacadas. La imprevisibilidad de la ceremonia y la incertidumbre sobre las posibles ganadoras generan un ambiente emocionante y anticipado en la industria cinematográfica. Este evento no solo sienta las bases para los premios Oscar en marzo, sino que también celebra todo un año cinematográfico en el que la diversidad, la innovación y la calidad artística han dejado una marca indeleble en la gran pantalla.